Yo ando con los de siempre, los que me dan la vida y me salvan de muerte No mire grueso que no pienso verte, quemando trébol y no creo en la suerte Pero si la tienes, si es que puedes conocerme, pues ya no te me acerques Este es mi parque, cuida mi césped, de hotel en otro nunca soy huésped A toda costa y cueste lo que cueste, estar en la cima y como metal que chester Esto no es hueste, pero no se bronean, papá, eso es rap perfecta de revolución Tu nuevo Dios soy yo, siempre hago resurrección Tu como el bombo y caja que lo parto de cajón Tu buscando figurar y llamando la atención Mientras yo subo caleta sin hacerme promoción Tu necesitas pagar para que te den amor Y ando con los de siempre y siempre con los que son Con la cara cortada like Montana, viviendo como Tony, ganando como Hanna Esto llevan rapeando una semana Y piensan que soy lo mejor que hay en el habla hispana Tu ojo siempre me llama, yo no hice su nombre pero dice que me ama Con una botella escribiendo en mi cama Y si no te menciono es pa' no darte mala fama Por su estilo no doy ni una look Me siento garu, siempre lleno de buca Nunca entendía a estos hijos de... Que hablan de rap y nunca vivieron boom bap El money lo multiplico y después lo sumo Los reales saben que como yo ninguno Nunca quise ser inoportuno Pero ando escribiendo un hit mientras que me quemo uno Mientras me quemo uno Loco yo siempre ando en mi nota Sin hablar de más porque sé cuándo Cerrar la boca Ey, pero siempre con los míos Y eso es que cuidar a mi espalda si me meto en un lío Yo voy perdido en otra galaxia Volando todo loco con mis sustancias Porque siempre voy a cargar toda la magia Y un run con la gente que me acompaña Pensando en oro y escupiendo fuego Pegado al suelo y lo de siempre de nuevo Yo sé donde piso, soy experto en este juego Y tu jeva preguntando a qué hora llego Ey, pura crema en mi contenido No hables de mi banda si no eres tan bandido Yo tengo claro todos mis objetivos Morir joven y siendo reconocido Quiero sonar en los coches como el CDC Primero triunfo y después a dormir Siempre enfocando en lo que quiero Ser el primero Y siempre enrolando la buena shit En Orlando con toda mi bitch Porque siempre voy pasado de flow Y no soy de mentir Viendo todo color fresa o algo así Con más de mil promesas antes de morir Tengo varios clones que quieren de mis clonas No hablo con tu bitch pero ella me menciona Si subo una foto nueva tu flaca reacciona Y él soy más bandida Le da mi corazón Ey, en busca de mi chain con los ojos chinos Ey, estoy en otro ando como alpa chino Soy el macho alfa, alfango que es como un menino Sharpe mira como estoy forreando estilo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.